Hola chicos y chicas, Dios los tenga ricamente bendecidos y de una manera grandemente prosperados. Hermanos y hermanas, qué bendiciones poder compartir en este nuevo video, este testimonio time de algo asombroso que hemos experimentado en estos últimos tiempos que el Señor nos ha permitido viajar y predicar su palabra en cada recorrido. De verdad que ha sido una gran aventura, hemos estado contándoles a ustedes, ya hicimos un video de las locuras más grandes que hemos vivido el año pasado y créanos que las situaciones poco a poco van cambiando. Lo que inició haciendo monólogos y videos así, Dios nos ha estado llevando a una transformación en nuestra forma de predicar. No dejamos el humor, no dejamos las herramientas como los monólogos que usamos para evangelizar, porque creemos que es una gran herramienta. Dios nos empezó a sumergir en una forma diferente de compartir el mensaje. Y es que hace poco tiempo, para ser exactos el año pasado, nosotros fuimos invitados a la Iglesia El Alto Refugio Internacional del pastor evangelista Juan Manuel Zarao. Que ha sido una de las invitaciones que ha dejado huella y marca nuestros corazones. Hemos recibido mucha palabra profética en nuestro ministerio. Mi esposa está aquí, por cierto, está ahí atrás. Hola. Es la directora de toda esta producción. Y hemos recibido mucha palabra de parte de Dios, de lo que Dios nos va a llevar. Y cuando fuimos a esta Iglesia, hay una historia que nos dejó marcados nuestros corazones. Algo que quedó marcadísimo y es una experiencia que hasta la fecha sigue haciendo mucha huella de lo que vivimos. Llegamos a esa Iglesia y nosotros siempre, para predicarles a la palabra, antes nos preparamos en casa. Ahorita estamos en casa, por cierto, aquí tenemos nuestro estudio y todo eso. Nos ponemos mucho a su lectura de la palabra, oración, en ayuno. Porque le preguntamos siempre al Señor, ¿cuál es la palabra que se necesita predicarles a las personas? En cada lugar siempre cambia o varía la situación o el ambiente que se mueve. Y llegando a Fronteras Etla, Tabasco, yo sentí antes de que empezara, cuando estábamos en la alabanza, sentí orar mucho a Dios y que me diera la autoridad en el nombre de Jesús para poder pararme en el pulpito y predicar. Para no hacerse de larga la historia, subí y prediqué. Es una predica muy hermosa, hablo sobre los sueños de parte de Dios que se van a experimentar en la juventud. Porque pues era algo para todos, para todos, para toda la juventud que había llegado. Y me sorprendió ver entre tanta gente, entre tantos jóvenes, mejor dicho, mucha gente adulta que también quiso estar presente. Y no hay nada de malo, al contrario, qué bendiciones que tanta gente adulta les llame a la atención que nosotros lleguemos a predicar. Llegamos y predicamos la palabra y hay algo que pasó, que fue de las primeras ocasiones que yo lo empecé a hacer. Yo nunca interrumpo la palabra cuando estoy predicando por acercarme a alguien, ¿verdad? Y en este momento yo sentía la necesidad de acercarme a una persona que estaba a mi lado derecho. Esta persona estaba embarazada y yo estaba predicando. Mis hermanos, yo estaba predicando total, no había ningún problema, el mensaje estaba fluyendo. Pero dentro del mensaje, cuando mis ojos se dirigen a esta mujer, siente en mi corazón tener que bajarme del púlpito e ir con esa persona. Algo que mis hermanos, yo no comúnmente hago porque todos tenemos una ética, ¿verdad? Ministerial al momento de compartir el mensaje. Y en este momento yo lo siento tanto en mi corazón, un fuego aquí, bájate y acércate a esa persona. Y en ese momento me bajo del lugar, me acerco a esa persona y le digo unas palabras, mis hermanos, que son cada, cada palabra es especial porque es un mensaje profético de parte de Dios a la familia y a la vida y a lo que iba a acontecer. Cuando yo suelto este mensaje, mis hermanos, la hermana, pues toda la iglesia dijo amén, la hermana también, pero no sabíamos lo que iba a suceder en unos días próximos o unos meses próximos. Después de que yo doy el mensaje, ocurre algo muy especial y me doy cuenta, yo quiero una palabra profética a la vida de esta mujer. Era, para ser muy honestos, una de mis primeras ocasiones en que Dios empieza a usar mi boca para poder lanzar una palabra profética. Creo que muchos siempre estamos esperando de un profeta una palabra positiva, una palabra de bendición, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir tu negocio, que va a haber abundancia en tu casa. Y lo que empiezo a decirle a esta mujer, si eran palabras de bendición, porque todo lo que viene de Dios es de bendición. Y esta es la palabra que yo le di a esta mujer. Traes un fruto, ¿verdad? Esto que traes aquí adentro es mi plan, dice el Señor. Yo voy a proveer, dice el Señor. Todo lo que tú piensas, que te hace falta y que has llorado y diciendo, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo soy el padre de esa criatura, dice el Señor. Yo soy el padre de esta criatura, dice el Señor. Yo voy a levantar a este ministerio poderoso que estás cargando. Yo hoy lo bendigo, dice el Señor. Porque una gloria te empieza a rodear a ti, dice el Señor. Y esta gloria te la comparto a ti, te comparto mi idea. Y la gloria te la comparto a ti, te comparto mi idea. Yo recibo una llamada del pastor evangelista que me invitó. Me dice, Irvin, ¿te acuerdas de la mujer embarazada a la cual le diste una palabra? De que Dios nunca le iba a dejar. De que Dios estaba con ella y que le iba a proveer todo lo que le iba a necesitar. Y yo, sí, me acuerdo de la mujer embarazada. Pero honestamente yo no me acuerdo de la palabra que le asulté. Porque la palabra profética no es algo que se piensa, mis hermanos. Es algo que fluye. Y en ese momento dice, Pastor. Bueno, quiero decirte que el esposo de la hermana, porque la hermana estaba casada. El esposo de la hermana que, entre paréntesis, es pastor. Se dedicaba al pastorado. Acaba de fallecer. Cuando me dan esta noticia, yo dentro de mí temblé y sentí temor de parte de Dios. Y rápidamente me fui a buscar esta prédica, que la puedes encontrar en internet. Y veo exactamente todo lo que Dios le dice a esta mujer. Veo cómo Dios trabaja. Lo grande que es Dios. Su poder. El amor para anticiparnos cosas muy difíciles. Y para decirnos que estamos seguros y a salvos en sus manos. Sé que no es algo fácil de digerir. Algo fácil de razonar. Algo fácil de decir, se aplauden estas cosas. No. Yo le aplaudo siempre a todo lo que Dios hace. Y jamás imaginé o pensé que algo así iba a suceder. Pero era Dios claramente hablando. Dios claramente anticipando. Dios claramente consolando ya la vida de una mujer. Y diciéndole que nada le iba a hacer falta. Gracias a Dios, pude conocer a esta hermana una vez que volví a regresar. Hermana Tania. La cual bendecimos su familia. Sus hijos. Ella hoy en día se ha levantado. Creyó fervientemente esta palabra. Y me ha contado muchas cosas sobre lo que ella experimentó a raíz de esta palabra profética. Lo que sucedió. Y lo que hoy está viviendo. Ella me contaba que en algunas ocasiones le mostró a su esposo esta prédica. Y le mostró la palabra profética. Y el pastor, en ese entonces, estando con ella, le dice. Mi amor, yo nunca te voy a dejar. Mi amor, yo nunca te voy a dejar. No entendemos, ¿verdad? Pero, pues, ¿quién iba a saber lo que iba a acontecer? Hoy en día agradezco a Dios por la vida de la hermana. Que se ha levantado y ha tomado el ministerio que era su esposo y no se ha abandonado. Yo creo fervientemente que ese ministerio nunca se va a dejar. Nunca va a acabar. Nunca se va a abandonar. Independientemente de las tormentas, las fuertes lluvias. La casa está en la piedra que es Cristo. Y eso lo va a mantener sólido. Es vivo. Y nada lo va a derribar. Fuimos a la fogata. La conocimos. Nos dijo que era ella la hermana que había perdido a su esposo. Y la que tomó la palabra. Y que estaba muy contenta de que Dios no la iba a dejar. Y nunca la va a dejar. Vimos la iglesia, la niña que nació, está hermosa. Su familia, sus hijos están sirviéndole a Dios. Y creo que es una familia de mucha bendición. Mis hermanos, yo no hago esto muy a menudo. Pero el Señor ha tocado mi corazón para poder apoyar el ministerio de la hermana. Y no solamente su ministerio, sino su familia. Y me he tomado el atrevimiento de que si alguno de ustedes está en la posibilidad de apoyar esta familia, en la descripción de este video hay un número de cuenta que es de ella. No es nuestro, no es de tu servidor, no es de nadie más que de la hermana. Y esto no es un plan para venir a robarle dinero a nadie. No es un plan para quitarle algo a alguien. No, esto no es así. Esto es simplemente algo que nació en nuestro corazón para poder apoyar el ministerio. La bebé ha sufrido algunas enfermedades y algunos malestares. Y han pasado por muchos tormentos. Muchos de la iglesia han salido. Porque dicen, el pastor ya falleció. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces creemos que todo es plan de Dios. Y Dios nunca va a abandonar esta familia. Si tú estás en tu oportunidad y estás en la posición de apoyar, te lo vamos a agradecer mucho. Yo te cuento esto porque es algo que ha impresionado mi vida, mi ministerio, el ministerio de mi esposa. Hemos estado predicando últimamente, no dejando el humor, pero también Dios nos ha metido y nos ha sumergido en lo espiritual. Donde hemos empezado a soltar palabras proféticas. Hemos encontrado a gente a punto de morir que lo está pensando, planeando su muerte. Y venimos nosotros y soltamos la palabra de vida. Y mucha gente se ha librado de la muerte. Se ha librado de enfermedades. En estos últimos meses que hemos estado predicando su palabra. Hemos presenciado liberación, sanidades, palabra profética. Algo que al principio no habíamos visto en nuestras participaciones. Hoy el Espíritu Santo se está glorificando en cada lugar donde nos lleva. Y eso es para darle toda la gloria a Él, toda la honra a Él. No es para nosotros los hombres. Después de lo que pasó con nuestra hermana, la noticia de la palabra profética. Que fue una palabra de consuelo. Una palabra que en el momento no entendíamos y hoy lo entendemos. Se esparció por todo lo que es Villahermosa. Y esta palabra profética que se compartió a la hermana. Llegó a oídos de más servidores, de más siervos, de más hermanos. Al punto de que vamos a un lugar de Villahermosa. Y se sabe lo que ocurrió. Nos comentan. Ustedes fueron los que le dieron la palabra. Y siempre decimos, no fuimos nosotros. Fue el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a otro lugar y nos dicen lo mismo. Vamos a otro lugar y se sabe lo que ocurrió en este evento. Y es para darle la gloria al Señor. Y antes de terminar este video. Queremos compartirte el mensaje que nuestra hermana Tania tiene para cada uno de ustedes. Hola, bendiciones. Nosotros somos la familia Alonso Oliva. Somos pastores en la iglesia, el hogar de su presencia. Ubicada en Lomitas, Nacajuca, Tabasco. Nosotros tenemos aproximadamente un año y medio de estar en este lugar. Donde hemos ido a un lugar donde no había personas cristianas. Y el propósito es llegar a una comunidad donde la palabra de Dios no haya llegado o haya llegado a personas de las que se alejaron. Y hoy puedan venir a los pies de Cristo a tener una reconciliación. Hace un año exactamente yo recibí una palabra profética de parte de Dios a través de la vida de nuestro hermano Irving Nos. En el que me decía el Señor que él iba a estar conmigo, con mi hija. En ese momento yo me encontraba con siete meses de embarazo. Y se refirió a mi hija bendiciendo el fruto que yo traía en mi vientre. En el cual la palabra que estaba siendo soltada era acerca de que a mi hija no le iba a hacer falta nada. Que él iba a ser el padre de la bebé. En ese momento no sabíamos todavía su sexo. Y se refirió hacia el bebé que yo estaba teniendo dentro de mi vientre. En ese momento la palabra directa fue has llorado, has sufrido, pero yo soy el padre de esa criatura. El tiempo que nosotros estábamos pasando es porque mi esposo había decidido dejar de laborar en una empresa por la cual estuvo aproximadamente 10 años. Ante lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad, la pandemia del COVID-19. Y él estuvo dos meses hospitalizado. Nosotros estuvimos en casa también, mi hijo, mis hijas y yo, con este virus dañando nuestro cuerpo. Pero afortunadamente pudimos ser sanos en medio de todo esto. Mi esposo tardó dos meses, ocho días en el hospital. Y pues cuando todo el diagnóstico ya estaba favorable, fuera de peligro, esperando su recuperación, aunque había sido un poco lenta, nos decían que iba a terminar su recuperación en casa. Y en el día 8 del tercer mes que estaba transcurriendo, pues nos dan la noticia que él había fallecido. Y a partir de ese momento, la palabra soltada, la recordé. Hubo dolor, hubo miedo, hubo inseguridad. Pero creí en el Dios que me había hablado cinco meses atrás. Y hoy ha transcurrido un año después de que la palabra fue depositada en mi vida. Siete meses que mi esposo partió con el Señor. La bebé hoy tiene nueve meses. Y yo sé que Dios ha estado con nosotros. Ha estado con la iglesia. Ha estado con mi familia, con mis hijos. Y el día de hoy, el propósito de este video es para motivarles a seguir creyendo en Dios. A continuar en estos tiempos tan difíciles. A creer, amar y atesorar cada palabra de Dios en la actualidad. No toda la gente cree en una palabra de Dios. Cree en una profecía. Cree que Dios siga hablando. Y se atreven a decir por qué están pasando esta situación. Por qué están viviendo todo esto. Lo único que les puedo decir es que si usted dijo, yo sané de COVID, yo sané de cáncer, yo sané de una enfermedad. Es porque Dios me ama. Y yo solamente recuerdo la palabra de Dios cuando nos dice, con amor eterno te he amado. Y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y seguimos predicando el evangelio, seguimos compartiendo el ministerio. Y hoy que hemos conocido a nuestro amigo, hermano Irving Nos, él tuvo a bien orar por nosotros. Él tuvo a bien colaborar con este ministerio, con esta iglesia, con esta familia. Le agradecemos de antemano lo que él ha sentido en el corazón. Y puedo ver a Dios una vez más usando su vida como herramienta, como un canal de bendición para nosotros. Bendecimos el ministerio de él, de su esposa, de su familia, de su iglesia. Y también bendecimos su hogar, su familia, a usted que nos está viendo el día de hoy. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por ver esto, por escuchar nuestro testimonio que nosotros tenemos. Así es, como dijo mi madre, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Esos familiares y amigos, Irving Nos fue una bendición para nuestra casa, nuestra iglesia. Se nos dio una palabra que nos sorprendió a todos y ahorita se cumplió y ahorita vemos que Dios no nos ha abandonado. Él ha estado en cada momento, es nuestra roca fuerte, es nuestra fortaleza. Y así vamos a seguir por el resto de nuestra vida. Vamos a adorarle con todo, con pasión y mandamos muchas bendiciones a ustedes. Gracias. Qué bendición es tener un padre que nos consuela antes de tiempo. Que sabe muy bien lo que va a pasar y tiene un plan divino sobre cada suceso. Le agradecemos a Dios, al Espíritu Santo, por usar las vidas para poder compartir su mensaje. Le agradecemos mucho por tener la misericordia y poner ese poder en nosotros que no lo merecemos. Y creemos que Dios va a seguir impresionándonos en este año, el año 2022, para nosotros el año de los redimidos. Esto fue todo por el momento, amigos y amigas. Como siempre le decimos, Dios los tenga ricamente bendecidos y Dios los tenga grandemente prosperados. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Será de mucha bendición para nosotros. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!